En el curso 2017-2018 se ha puesto en marcha en la Universidad Azulca de Navarra el diploma de especialización en cuidados de enfermería neonatales y pediátricos. La necesidad surge al plantearnos desde el complejo hospitalario de Navarra la dirección de cuidados de enfermería, la necesidad de poder contar con profesionales para contratar para diferentes sustituciones. En principio los objetivos que se buscan es poder contar con enfermeras generalistas que tengan unos conocimientos avanzados en cuidados neonatales y también en cuidados intensivos pediátricos. Son 10 meses de curso y en los 10 meses de curso haremos la parte teórica en el primer trimestre y luego pasaremos en el segundo trimestre a hacer la parte práctica de tal forma que ya para cuando llegue la contratación masiva de verano ya nuestros profesionales estén preparados para ser contratados. En la parte teórica iniciaremos abordando lo que es un recién nacido prematuro y un recién nacido con problemas desde la normalidad dentro de la prematuridad hasta las grandes patologías y luego abordaremos en la parte de intensivos pediátricos también en la misma sistemática por las diferentes patologías y cuáles son los cuidados de enfermería. La realidad de la neonatología es que en los últimos años cada vez tenemos más niños prematuros con más patología y con mayor supervivencia. Esto hace que luego también tengamos más niños ya que en edades más avanzadas a veces requieran de unos cuidados intensivos pediátricos. Eso ha hecho a la vez que las enfermeras tengamos que ser más especializadas y conocer de forma más específica los cuidados de estos niños.